Ante la dirigencia nacional del Partido Conservador Colombiano, se oficializó la entrega del aval de esta colectividad al candidato de coalición Jonathan Sánchez Garavito, quien en el marco de este acto que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, ratificó el mensaje de unidad a los boyacenses y a los integrantes de las diferentes colectividades, para fortalecer este proceso y lograr así el cometido de llegar a la gobernación en el proceso democrático del próximo 27 de octubre. Ahora la bancada, nuestro presidente y toda la fuerza del partido nos ayudan a construir estas coaliciones finales que faltan para que podamos llegar a la gobernación de Boyacá. Está muy cerca lo del centro democrático y creo que es pertinente poder pedir ya la oficialidad al centro democrático que nos ayude. Ya hoy el partido, su congresista, varios miembros del directorio han expresado que quieren estar con el partido conservador en esta alianza, pero pues nos toca finiquitar algunos temas, pero es bueno que la institucional y el partido nos ayude en esos acuerdos para que puedan llegar a ayudarnos, al igual que otros partidos, pero muy agradecidos con ustedes, muchas gracias y la responsabilidad, yo tengo 34 años de edad, es estar en el partido hasta el último día que Dios me lo permita y construir un departamento conservador pero unido. Así que tengan toda la fe y la confianza que eso se va a ganar.